¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreía? Que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor que se escapó se había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreía? Que antes de apagar la luz ya nada me decías Que el amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo S.I.R.E.C.R.